La victoria es tuya Llenos de barro una vez más Siempre mirando hacia adelante Preparados para entrenar Sea un contendiente amistoso Juega y no temas el fracaso Convirtamos en goles Tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación Jugando en equipo llegará nuestra ocasión Los astros del balón directos a la final Tendrá nuestro equipo el liderador Gol a gol Arriba, chuta, la victoria es tuya Ruge el estado recordando al Inazuma Arriba, chuta, la victoria es tuya Los gones se suceden, Reymond sigue y suma Arriba, chuta, la victoria es tuya Inazuma y le venés Inazuma ¡Vamos, Reymond! Te hará un campeón Escúchame bien Quiero que dejes de jugar de portero, Mark ¿Eh? Pero, entrenadora, ¿qué es lo que ha...? Quiero que dejes de jugar de portero ¿Pero cómo puede decir eso tan de repente? Pues yo me opongo, entrenadora El Reymond no tiene otro portero aparte de Mark Exacto, eso es una locura Pero bueno, ¿cómo puede decir algo así? Me niego en absoluto Quiero que dejes de jugar de portero para ganar ¿Para ganar? Estoy de acuerdo con la entrenadora ¡Jude! El nuevo reto de Mark Evans Nuestro equipo tiene que ser el mejor, el más fuerte del planeta, ¿no? Pues su mayor punto débil es que cuando subes a realizar una super técnica de tiro sales de la portería Dándole al contrario la oportunidad de marcar Así que debemos corregir nuestro punto débil Entonces y sólo entonces podremos llegar a ser un equipo perfecto El mejor equipo del planeta ¿Pero quieres decirme qué pasa con Mark? Hay que cambiarlo de posición, jugará en otro lado ¿Eh? Ahora Mark se convertirá en un libero ¿Libero? Parece que Judy y yo hemos tenido la misma idea, ¿no es cierto? Sí Si queremos derrotar a la Academia Alios Necesitamos arriesgarnos con algo nuevo Y tal vez la clave de ese cambio puede que se encuentre en Mark Evans Podría hacer jugadas fuera del área grande Si dominases la super técnica del partido anterior, podría ser un libero muy valioso para crear juego ¿Un libero? ¿Con qué libero? Mark jugando de libero ¿Y qué rayos es un libero? Libero es una palabra que viene del italiano, significa libre Se refiere a un jugador que juega en la defensa, pero que puede subir arriba para jugar al ataque cuando es necesario ¿Ah? Voy a hacerlo Si es por el bien del equipo y para mejorar, entonces de acuerdo Me convertiré en libero Mark haciendo de libero Esto promete mucho El capitán será un libero ¿Por qué tiemblas, Jack? Tiemblo porque tengo que ir al servicio ahora mismo ¿Y si el capitán hace de libero, quién defenderá la portería? Darren se encargará ¿Cómo? ¿Yo el portero? Pero eso no se puede decidir así por las buenas Es verdad que me perdone Darren, pero me parece que su experiencia como portero es, como decirlo, bastante superficial Venga, tranquilos No digo que vaya a ser fácil, ni mucho menos, pero creo que Darren tiene talento de sobra Sé que se puede convertir en un portero impresionante, esa es la sensación que tengo Algo dentro de mí dice que podemos confiar en él Pero, es que yo... ¿Yo defender la portería del Raimon? ¡Qué responsabilidad! Yo también te pido que nos hagas ese favor, Darren Entrenadora Después de todo, eres el que ha dominado la mano celestial y la mano mágica No se me ocurre a nadie más que pudiera ser el sucesor de Mark Entonces, te toca defender nuestra portería, ¿vale? Sí, lo haré Muchísimo ánimo, Darren Esto sí que se pone interesante, o sea que con Darren de portero nos haremos mucho mejores, ¿no? Bueno, pues a ver hasta dónde somos capaces de llegar y cuánto mejoramos Muchísimas gracias, entrenadora Muchísimas gracias de verdad, Mark ¡Pienso esforzarme! ¡A tope por el equipo! Oye, Darren, tranquilo, no estés tan nervioso ¿Qué pasa? ¿Que tú también tienes que ir al baño? No, gracias, ya he ido antes Y lo dice completamente en serio Esto es toda una revolución en el equipo del Raimon Mark Evans de libero Byron Love de delantero Darren la chance en la portería No cabe duda de que asistimos al nacimiento de un Raimon superofensivo ¡Ah! ¡Pero eso es! ¡Me lo quedo! A partir de mañana comenzaremos a entrenar con el nuevo esquema ¡Sí! Vale, pues ahora venid a mi casa y pasaremos la noche todos juntos ¡Mira qué generosidad! ¡Qué jaleo vas a tener! ¡Eh, Shao! No te quedes ahí pensando ¡Venga, que tú también vienes! ¡Mira! ¡Venga! 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 ¡Venga, va! ¡Ah! ¿Eh? Yo quería ser más fuerte. Llegar a ser lo más fuerte que pudiera. Pero cuando pensaba que ya estaba a punto de ser perfecto, entonces escuchaba a Aiden reír dentro de mi cabeza. Ya es imposible. Ser perfecto es... imposible. ¿Perfecto? Pero entonces, Aiden tampoco puede ser perfecto, ¿verdad? ¿Y así no servimos para nada al equipo? ¡Claro que no! Yo quiero jugar al fútbol de verdad, pero no soy capaz. Axel ha vuelto al equipo otra vez. Sí, lo sé. Mark ya me lo ha contado. Yo creo que Axel solo regresará cuando nos hayamos convertido en el mejor equipo del mundo gracias a los refuerzos de la caravana Inazuma. Mark. Kevin, ¿no te parece que así llegaríamos a ser el mejor equipo de todo el planeta? Y debemos serlo para que Axel pueda regresar. Está bien. Jugaré con ese tal Frost solo para que vuelva Axel. Pero que sepas que todavía no le acepto como compañero. Eso fue lo que Mark me dijo entonces, y ahora eres tú el que debe hacer mi parte. Ya eres jugador del Raimon de gran talento. Un compañero más. ¿Eh? Esto... Quiero decir que nada cambia el hecho de que tu paisaje helado y tu ventisca eterna sean unas super técnicas alucinantes. Así que... Mal, 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 fatal. Estas cosas se le dan mucho mejor a Mark que a mí. Mira, lo que quiero decir es que quiero volver a utilizar el remate guiberno contigo. ¡Eso es! ¡Kevin! ¿Estás bien? Bien, sí. Más o menos. O al menos comparado con lo mucho que estás sufriendo. Kevin, gracias por todo. Un día de estos, volveremos a ser como el viento. ¡Ah, qué rico! Todavía quema. ¡Pásame uno, por favor! ¡Qué bueno! Hola, ya estoy aquí. Sound, te estábamos esperando. Hola, Sound. Yo cojo tu bolsa. Venga, que llegas tarde. Vamos, siéntate. Esta barbacoa es lo único que hay, así que date prisa en pillar algo o no te van a dejar nada. Pero si tú eres el que más está zampando. Mi madre ha preparado la carne y las verduras. Me ha dicho que vayáis comiendo, que todo está riquísimo. Como ha habido un gran cambio en el once del Raimon, hemos preparado los nuevos uniformes para Mark y Darren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si parecéis otros! Ya me siento mucho más animado, Mark. Claro, claro que sí, Darren. Te prometo que haré todo lo posible por reforzar la mano mágica y conseguir una defensa insuperable. No, sí, una mano mágica reforzada es una super técnica muy útil, pero hay una cosa que me gustaría que intentases. Pero, Mark, esto... Darren, te confío, esta ultra super técnica es tuya. ¿Estás seguro? Sí. Esto... Oye, Mark, que no lo puedo leer. ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! Lo siento. Se llama Manos Infinitas. ¿Manos Infinitas? Es otra ultra super técnica de portero que se le ocurrió a mi abuelo. ¿Seguro que me la quieres dejar, Mark? Ahora lo que tengo que dominar son super técnicas de líbero, no de portero. Así que esto te toca a ti, Darren. Tienes que ponerte a trabajar enseguida. Vale, prometo esforzarme. Bueno, bueno. Hay que ser patético. Si parece que quieres pelea porque hicimos que te retiraras. No decimos siempre que un empate es igual que una derrota. Pues imagínate qué significa eso para ti. Yo no he perdido en absoluto. He averiguado las características del Raymond para que la próxima vez la victoria esté asegurada. Por desgracia. Esos datos que posees son inútiles. ¿Cómo? Pues que el Diamond no será el siguiente en luchar. Que se acabó. ¿Es eso lo que ha dicho esa persona, Asen? Exacto. Los que no consiguen derrotar a unos simples humanos no se merecen el título de Génesis. Es una lástima, Gacel. Y así, supongo que el título de Génesis será para nosotros, el Prominence. O tal vez para vosotros, los del Gaia. ¿Quién sabe cómo acabará esto, verdad? Ya, lo veremos en su momento, supongo. Tendremos que jugar el mayor de los partidos, ¿no? Ese maldito lamentará haber tomado esa decisión. ¡Venga! ¡Mal! ¿Qué? Ya no eres portero, deja de usar las manos. Me ha salido de repente, ni me he parado a pensarlo. Al menos, no es porque no sepa que no debe hacerlo. Después de todo, el Capitán ha sido portero hasta ayer mismo. Seguro que esto saldrá bien, porque este paso... ¡Cuidado, Willy! ¡Por favor, estad más atentos! Mark, ánimo y suerte. Ahora me toca a mí. Sí. Pero, Mark... ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Por qué no probamos con otro sistema de entrenamiento? ¿Qué? ¿Con lo que me ha costado pensar este? Lo ha sacado de las notas de David Evans. ¿Eh? A Mark se le ocurrió la idea de convertirlo en una nueva super técnica. Y yo confío en las ideas de Mark. Muchas gracias, Jude. Transformaremos el super puño invencible. Por eso de que la ultra super técnica no está... terminada. No obstante, alguien que lleva haciendo tanto tiempo de portero no puede cambiar de posición tan fácilmente. ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué duro es ser libero! Os estoy diciendo... Pero, ¿a qué viene esto, chicos? Así te obligamos a concentrar toda tu fuerza en la cabeza. ¿Lo ves? ¿Qué? Venga, empecemos. Sí, de acuerdo. Vale, esta vez sí que lograré concentrarme en la frente. ¡Cuando queráis! Hay que tirar con fuerza. Bien, Darren. ¡Allá voy! Mira, esto es lo que pone. Lo bueno de las manos infinitas es que es una técnica que permite controlar todos los tiros. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tash! ¡Bum-bum-bum-bum-bum-bum! Con ella puedes detener cualquier tiro, venga de donde venga. Por arriba, por abajo, por la izquierda o por la derecha. La clave son los ojos y los oídos. Ojos del corazón. ¿Se puede referir a los ojos de la mente? ¿Los ojos de la mente? ¿Y los de los oídos? ¡Ya lo tengo! Se refiere a escuchar el sonido que hace un remate en el aire. Hay que concentrarse en los ojos y los oídos para controlar los tiros. ¡Ta-ta-ta-ta-tash! ¡Bum-bum-bum-bum-bum! ¡Manos infinitas! ¿Te encuentras bien? Todavía no lo he conseguido. ¡Otra vez, por favor! Me gusta esa actitud. Bueno, pues adelante, no os cortéis. Eh, Sound, ¿de verdad que no quieres probar con nosotros? Por ahora, prefiero mirar. ¿Ah, sí? Bueno, si te entran ganas de chutar, dilo. ¡Venga, Harley, cuando quieras! ¡Ahí voy! Todo el mundo se esfuerza mucho para cambiar. Incluso Darren o incluso Sound se están esforzando. Últimamente, la poderosa Academia Alius ha dejado de destruir institutos de secundaria. Debemos estar agradecidos al Raimon por esto. Muchas gracias, Primer Ministro. Por otra parte, da la impresión de que la Academia Alius está concentrándose en derrotar al equipo del Raimon, ¿no es así? Por supuesto. Después de todo, el Raimon se ha convertido en el mayor y más peligroso obstáculo para la invasión del planeta. El enemigo puede estar perdiendo la paciencia. Además, hay algo que ignoramos. Se trata de la existencia de esos chicos que se hacen llamar Xavier Foster y Claude Peacons. Cabe la posibilidad de que pueda tratarse de unos chicos humanos manipulados por los extraterrestres. ¿Qué opina usted, entrenadora Siller? Yo tampoco lo descarto. Kevin, ¿cómo está tu lesión? Ah, todavía le falta un poco. ¿Ah, sí? Oye, ¿qué tal le va a Sound? Porque él siempre dice que tiene que ser perfecto. Perfecto. ¡Capitán! ¡Ah, hola, Jack! La verdad es que aún estoy algo intranquilo. ¿Todavía sigues con eso, hombre? Pero es que antes todo lo que tenía que hacer estaba muy claro. Todos podíamos estar tranquilos, porque sabíamos que detrás de todos... ...ahí estabas tú, capitán, protegiendo la portería. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora el que está detrás de mí es Darren. Y tú, capitán, estás a mi lado. Me siento como si algo fuera muy mal. La verdad es que me pone muy nervioso pensar que tú no estás en la portería. Jack, ya está bien de tonterías. Escucha, la gente cambia a madura aceptando cosas nuevas. ¿Madurar, capitán? Eso es. Y ahora el que tiene que madurar para que Darren esté tranquilo en su nuevo puesto eres tú. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Aunque Darren y tú estáis en el mismo curso, tú llevas mucho más tiempo jugando en el Raymond de modo que esta. Es tu responsabilidad como veterano. ¿Qué? ¿Veterano dices? Eso suena muy bien, capitán. Vale, de acuerdo. Yo me encargo de cuidar de Darren. No te preocupes. Está bien. Cuento contigo. Si él cuida de Darren, ¿quién va a cuidar de Jack? ¿Qué será esta sensación? ¡Ya casi lo tiene! El flujo de la fuerza ha cambiado. ¿Esta fuerza era esto? ¡Mark! ¿Entonces ya lo has conseguido, Mark? Pues sí. He sentido como si todo mi cuerpo ardiera. Lo probaremos con una super técnica. Sí, por favor. ¡Venga, vamos! Si devuelve el tiro con toda su fuerza, entonces ya lo tenemos. ¡Pingüino emperador! ¡Número dos! ¡Bienvenido! ¡Lo logré! ¡Viva! ¡Lo has conseguido, Mark! Bien, Mark lo ha logrado por fin. ¡Ha sido alucinante! ¡Ese es nuestro capitán! ¡Bien, lo has logrado, Mark! ¡Ha transformado una ultra super técnica que aún no estaba finalizada en una técnica de cabeceo! ¡He tenido una inspiración! ¡Un cabezazo tan insuperable como ese solo puede llamarse de una manera! ¡Y esa manera es Cabezazo Megatón! ¿Cabezazo Megatón? ¡Vale, me quedo con ese nombre! ¡Escucha, Mark! ¡No pienso parar hasta conseguir sacar las manos infinitas, te lo prometo! ¡Mark! ¡Todavía le falta! ¡Puede ser mucho más fuerte! Vale, puedo con todo. Aún estamos muy lejos de llegar a nuestro límite. Ni siquiera cuando derrotemos a los equipos de rango supremo de la Academia Alius. ¡Vamos a probar de nuevo con otra super técnica! ¡Bien! ¡Como quieras! ¿Otra super técnica, dices? La clave está en la Royal Academy. Ahora que soy libero, necesito una nueva super técnica combinada. Jude, Sanford, con vuestra compenetración, que ahora ha mejorado, podremos conseguir esta nueva super técnica. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, ¡Duelo! ¡Mark contra Axel! ¡Esto es Fútbol al Rojo Vivo! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar. Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir. ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así. Ya me he cansado de esperarte. Anímate y sácame a bailar. No puedo más. Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor. Junto a ti, mi amor.